Música Que tal amigos de Locos por el Claudio Les quiero presentar este Bora Es un 2010 Del club Rolling Low De la ciudad de Cuernavaca Me comenta el propietario Que Mantuvo Las bocinas originales Nada más cambiaron el estéreo Le montaron este Que es Pioneer de Dos DIN Aquí le pusieron el control Externo de bajos Ahí se alcanza a ver la perilla Para que no quedara La vista ahí debajo Del tablero ni nada Ahí quedó muy bien oculto Les repito Las bocinas de las puertas Son las originales Alimentadas con la potencia Del estéreo Me gustó el trabajo que hicieron en la tapicería La tapicería de los asientos Ese trabajo de tapicería Le salió entre siete u ocho mil pesos Y aquí en la cajuela Le instalaron un subwoofer Un subwoofer rock series Doble bobina de cuatro ohms El trabajo está muy bien integrado Tiene buena estética Y ahorita que prendan el sistema Se van a dar cuenta Que tiene un bajeo La presencia del bajo Es muy buena Si me agradó bastante No es un bajeo Así intenso Callejero Como a muchos les gusta Pero la presencia está muy bien Hasta aquí también El propietario nos está mostrando El sistema de suspensión de aire Que por cierto Aquí en la parte de atrás Está ese sistema Ahí se alcanza a ver el compresor Y el tanque Del aire Este es el amplificador rock series Ahí está el modelo a la vista Con ese amplificador Que está trabajando a dos ohms Están alimentando el subwoofer Pues esta es una solución Amigos Para la gente Nada más que quiere Un bajo Bien Si que sea Extremo Nada más una buena presencia De bajos Dejar las bocinas originales Integrar Un solo subwoofer Con su amplificador Y no necesitas más Se puede mantener El sistema eléctrico Original La batería original Nada más vas a mejorar Mucho la presencia de bajos Ahorita Que lo enciendan Van a ver Cómo se escucha A mí sí me agradó Yo creo que es Lo que muchos necesitan Solamente dejar Les digo Las bocinas De las puertas originales Solamente integrar Un subwoofer Con su amplificador Y no necesitas más Para mejorar El desempeño De el sistema De car audio De tu vehículo Que Dios me perdone Yo no te quiero Le compré Unos pantingos Quino Pa' que Modale En un peoche En el polar Le compré Unos pantingos Quino Pa' que Modale Vean A pesar de que Solamente es un Subwoofer De 12 pulgadas Y es un Aprovechador Que en realidad No tiene tanta potencia Pero sí Hace vibrar Bastante La cajola De este Bora GLI Que les parece El desempeño Del sistema De sonido De este Volkswagen Bueno me comenta El propietario Que El calcula Que le invirtió En puro equipo Alrededor de 13 mil pesos Que venía siendo La pantalla El amplificador Los accesorios De instalación Y el Subwoofer 12 pulgadas De la marca Rock Series 13 mil pesos Más la instalación Pero está Muy contento Con el desempeño De este sistema De car audio